Corte informativo Notimex Tras expresar que los migrantes deben ser reconocidos como agentes de cambio y desarrollo en sus países y en el exterior, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo que la pluralidad política no es una barrera insalvable para construir acuerdos. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Rose, y el de Economía de México, Ildefonso Guajardo, anunciaron un acuerdo en principio que pone fin al litigio bilateral sobre el comercio del azúcar. Los mercados financieros tuvieron una reacción clara y contundente a las elecciones de este domingo en cuatro entidades del país, entre ellas el Estado de México, destacó el secretario de Hacienda, José Antonio Midcuribreña. Funtung, uno de los últimos tres rinocerontes de Sumatra de Malasia, murió por un procedimiento de eutanasia que fue decidido para poner fin al sufrimiento que le causaba el avanzado cáncer de piel que padecía, informaron autoridades sanitarias malayas. Como parte de la reestructuración administrativa y financiera que arrancó en Atlante, el club liquidó el adeudo con los jugadores, con lo cual ponía en riesgo la participación del equipo en la Liga de Ascenso MX. La banda irlandesa U2 anunció que su gira de Joshua Tree Tour 2017 llegará a América, la cual incluye un concierto en México a realizarse el 3 de octubre próximo en el Foro Sol y tendrá como invitados a Noel Gallagher y su banda High Flying Birds. La película La Momia es simplemente una gran aventura, afirmó su protagonista Tom Cruise, previo a la premier de la cinta que se llevó a cabo la víspera en la Ciudad de México, donde aseguró que le gustaría trabajar con alguno de los directores de cine mexicano.